Por otro lado, hemos hablado aquí del sistema contributivo, pero una de las recomendaciones que estaremos haciendo una vez se establezcan las vistas públicas en relación a esta resolución que hemos presentado es que se establezca una política pública en el gobierno de Puerto Rico para mantener los gastos del gobierno a un máximo de 9.000 millones de dólares. La realidad es que el gasto público es oneroso y no podemos permitir que cada año, de gobierno a gobierno, se continúe ampliando lo que es el gasto público. Tiene que haber una política pública del gobierno de Puerto Rico para mantener, en estos momentos de estrecheza económica, para mantener el gasto público por debajo de 9.000 millones de dólares. Si estas medidas se toman, si son aceptadas por el señor gobernador, y por las ramas legislativas, yo estoy seguro de que podremos reinventar a Puerto Rico y encaminarlo en una ruta de progreso. De lo contrario, estarían tomando medidas que son nefastas para Puerto Rico, continuarían cargando a nuestra gente, endeudarían más a nuestro país, y definitivamente no sería el Puerto Rico que nadie anhela para nuestros hijos y para nuestros nietos. Creemos en Puerto Rico, creemos que tenemos la capacidad para salir de la situación en la que tenemos y por eso estamos aquí, no solamente fiscalizando, sino proponiendo ideas concretas que realmente ayuden a Puerto Rico a salir adelante. Si tiene alguna pregunta, estoy a su disposición. Presidente, la propuesta del 12% de 6.000 dólares, lo que antes se conocía con el exact tax. Correcto. Era del 6.6. Exacto. Ahora es duplicar, en esa propuesta es duplicar ese impuesto de hace... ¿Cuánto tiempo tiene Dibu? Siete años aproximadamente. En cuestión de siete años, duplicar ese impuesto, había la cuenta de que, como Dibu, supuestamente, lo va a hacer una cosa retrógrada, que se supone que bajaron los precios. Eso nunca pasó. Ahí estuvo la ineficiencia de la implementación. Pero, sin embargo, que no bajaron los precios es distinto a duplicar el costo del impuesto. Dentro del proceso de la lista pública, o sea, eso, sería... Yo estoy estableciendo en la resolución, no estoy estableciendo un porciento fijo, sino que sea un porciento cercano al 12%. O sea, que no estamos fijos en que sea un 12%. Lo que yo he planteado es lo siguiente. Yo reconozco que es prácticamente el doble de lo que existía antes. Sin embargo, antes se pagaban planillas. Antes se pagaban unas tasas contributivas a razón del 39%, o sea, las tasas del 1994. Y lo que yo estoy proponiendo es que de la misma manera que se establece el arbitrio de la entrada, el arbitrio general de la entrada, a razón de un 12%, que se alivie a la gente y se alivie al sector productivo del país mediante la eliminación completa de la planilla de contribución sobre ingreso, mediante el restablecer las tasas contributivas corporativas a las que fueron establecidas en el 2011, que es un 10% menos, de igual forma eliminar la patente nacional, que es un impuesto que es grave para la empresa, porque incluso una empresa que opere con un margen finito de ganancias tendría que pagar contribución, aun cuando caiga en nivel perdidoso. O sea, que estamos hablando de sí, establecer un 12%, pero de igual forma aliviar a los sectores productivos de Puerto Rico, a la gente que paga planilla, son mil, que son un millón de residentes prácticamente, a eso aliviarlo, eliminarle la carga, eliminarle parte de la carga también al sector productivo, a las corporaciones, a las empresas. Y voy más lejos, estaría ahorrándose también un 7% del Ibu, que obviamente lo están pagando ahora. Si a ese 12 tú le restas el 7, que ya están pagando, estaba hablando de un efecto de un 5, un 6 adicional, un 5 adicional. Ahora, por un punto de... me parece que esto me ha mencionado un 5% de la zona, pero yo recuerdo ahora, el impacto total de eliminación de esos impuestos que usted señala, vis a vis el recaudo, el neto que da, es ese de 5, ese de 160 millones, o eso es sin considerar este... la zona... No, te voy a dar el detalle específico. El establecer un impuesto, un arbitrio, un arbitrio general a la entrada de un 12% representaría ingresos al gobierno de 5.760 millones de dólares. Gross. El establecer la eliminación de la planilla significaría dejarle en el bolsillo a nuestra gente y no en el gobierno, el año pasado se recaudaron 2.079 millones de dólares. Fue el recaudo del año pasado, el presupuestado de este año fueron 2.055 millones. ¿Ok? En relación al IBU, la eliminación completa del IBU sería dejarle en el bolsillo a nuestra gente 1.400 millones de dólares. O sea, que significaría menos 1.400 en el gobierno, ¿verdad? Sería dejárselo a la gente. De igual forma, en la patente nacional, el estimado del gobierno, eran 522 millones de dólares. WAPA 680 AM San Juan Arecibo WISO 1260 AM Ponce, Mayagüez, Aguadilla que fomentan la actividad económica, la reinversión y también alientan a que los profesionales en Puerto Rico no recojan y se vayan de aquí. Le pregunto, ¿por qué tiene usted el apoyo de algún otro miembro representante de su partido? La propuesta fue erradicada esta mañana y soy bien sincero contigo, no la he discutido con ninguno de mis compañeros ni de mayoría ni de minoría. Ahora vamos a comenzar el trámite de presentarla a cada uno de nuestros compañeros para que aquellos que deseen ser coautor de la medida así lo hagan. Sí, tuve la oportunidad de previo a la radicación del proyecto llevar meses de análisis sobre esta propuesta. Esta propuesta no se ve en el vacío, yo he tenido la oportunidad tan resistente como la semana pasada en la línea de Estados Unidos. Bien amigos, se escucharon al representante Tony Soto hablando de un proyecto de ley que pretende presentar próximamente una propuesta para transformar el sistema de recaudos eliminando el Ibu las planillas de contribución sobre ingresos y también eliminando la patente nacional dentro de su propuesta reinventemos a Puerto Rico reinventando el modelo económico y otras áreas del gobierno esto ante la crisis económica por la que atravesa Puerto Rico en vivo. Desde el Capitolio les informa Alex Castro adelante compañeros. Papa Radio en todo Puerto Rico todo el tiempo en cadena 11.46 En este mes del amor y la amistad el estereo